buenas tardes mi gente buenos días buenas noches donde quiera que estés aquí estamos con otra recetita más que te vengo a traer mira vamos a ocupar dos zanahorias un molde para meter al horno y ya sabes sal al gusto ok y vamos a ocupar pimienta también al gusto ok los todo lo que se trate de condimentos se los dejo al gusto ok a ustedes vamos a ocupar tres tazas y media de agua un vaso y una taza de arroz así como ves un vaso un vaso de los que tú tengas no está muy grande ni muy chico y una taza de arroz vamos a ocupar mix de este para ponerle el arroz y vamos a ocupar mantequilla cuánto es de mantequilla media taza media taza de mantequilla vamos a ocupar aquí está caldo de pollo al gusto y ya fue al gusto ya sabes todo te lo dejo al gusto en condimentos así que vámonos a la preparación para hacer este arroz que al horno ok y aquí también vamos a ocupar cuatro papas ok mi gente cuatro papas medianitas chiquitas picaditas también ok así que ahorita vámonos a la preparación ahí va a poner el arroz mi gente ok ahí ya está bien lavadito aquí se le viene una preguita del chili que hice hace ratito para la carne de puerco y ahorita le va a revolver la mantequilla ok va a ser arroz de mantequilla al horno este no me lo sabía al horno eh miren hasta ahorita que lo va a hacer aquí mi hija al horno para que no tengan que andar moviendo ni nada en la estufa pues yo digo que va a salir delicioso con mantequilla verdad aquí le va a poner poquito ajo no a mí me gusta más ajo tú le poste muy poquito pero a ella no le gusta mucho el ajo entonces lo hace a su manera era que esto cita ella a mí me encanta el ajo ok ahí le va a poner el agua es un vaso dos vasos dos vasos dos vasos y cuánta más no más dos vasos y ahí le va a echar dos tacitas de agua porque fueron una taza de arroz y un vaso de agua una taza de arroz y un vaso de arroz dos tazas de agua y dos vasos de agua ahí le va a echar la zanahoria ya le echo la zanahoria le va a echar poquito chichoro ahí está le va a echar la papa también y ahorita le vamos a poner la sal rápido pues ponle la sal yo aquí estoy rápido y le digo rápido porque estoy grabando yo la sal el caldo de pollo una cucharada y la pimienta miren qué rico va a quedar este arroz dice que al horno vamos a mirar cómo queda ok así poquita pimienta y nos vamos al horno 350 por una media hora vamos a mirar qué tal queda ok y ya les digo cuando regresemos que tanto tardó en el horno se revuelve bien y listo ok ok mi gente ahora no es blanca en tu cocina soy su hija porque no está ahorita así es que le voy a hacer el vídeo y miren ya está el arroz y hasta el arroz con verdurita mira qué bonito quedó ya chicharitos el atito son ahorita que este vamos a echarnos para hacer la probadera ya que no está mi mamá aquí no se me voy a tirar y ya se le cayó todo para que no me hace servir bueno así ok vamos a hacer la probadera y este yo les digo cómo sabe ok a ver este pero déjame enfriarlo porque no me va a quemar porque y un delicioso un agarró muy bien el sazón citó muy delicioso yo no había probado arroz en el horno verdad pero están muy buenas esto deberían de hacerlo con sus familias disfrútenlo háganlo y suscribanse y denle like a mi mamá y este y bueno pues ya le voy a cortar aquí cortito y se ven con ella en el próximo vídeo